Atención, 39, para izquierda 9, 20, para izquierda 9, 20, y izquierda 3 muy lenta, izquierda 3 muy lenta, 10, 3 muy lenta, 10, 10, izquierda 3 lenta, sin jugar mucho, para derecha 5 lenta, ojo 1 lenta, 20, derecha 6 rápida, 30, 6 rápida, 30, izquierda con otro corto, muy lenta, se abre, 30, se abre esta, 30. Gracias.